Nacional España. 40 aniversario de la Casa de Extremadura de Jerez de la Frontera. El primer templo de la diócesis ha reunido en torno al sacramento del altar a la Casa de Extremadura, quien en acción de gracias ha celebrado la Eucaristía por los 40 años desde su fundación en Jerez de la Frontera. Esta misa ha estado presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, quien ha querido estar junto a los fieles de esta Casa Regional. En la homilía el prelado ha recordado primeramente que Cristo está presente en la Palabra de Dios que se proclama viva en la liturgia. De esta forma ordenar nuestra vida según lo que Dios nos dice en el sacramento de la Eucaristía es primordial, ya que este es el momento perfecto para escuchar lo que Él nos quiere decir en cada momento de la vida. Por otro lado, Monseñor Rico Pavés ha mencionado según el Evangelio que separar lo que Dios ha unido no es lícito, ya que se trata de la dureza del corazón del hombre lo que puede provocar esta situación. Agradecer siempre las acciones del pasado. Con estas palabras, Monseñor Rico Pavés ha mencionado a los presentes la importancia de la fundación de la Casa de Extremadura que hace que hoy celebren los 40 años. Además, tener en mente el presente para mantener esta Casa Regional y si lo estamos haciendo como hermandad y respondiendo a lo que la sociedad nos pide.